Yo tengo que por obligación hacerme unos exámenes y me tocaba hacerme ahora el famoso PET scan, pues hoy recibo una llamada del laboratorio indicándome que el plan médico me denegó este estudio. Y yo pregunto cómo es posible que una instrucción médica de mi médico a ir a hacerme este estudio, a ir a hacerme este análisis, alguien en el plan médico haya decidido, no señor, usted no tiene que hacerse nada. La persona que está indicada de aprobar esta cosa, lo que tiene enfrente de un algoritmo. Como país tenemos que cambiar nuestra estructura de salud. Si el gobierno nos ayuda a que las aseguradoras tengan la mejor disposición de realizar esto en favor del paciente, y si a la larga no les deja dinero, pues entonces esto no era su negocio para ellos. Bueno, vamos a arrancar con ese tema que, como les dije y me comprometí con ustedes, no lo voy a soltar. Voy a buscar la forma que hasta a la vez de este programa podamos hacer una aportación sobre el tema. Aquí está el presidente del Senado, don José Luis Armado, presidente, saludo. Buenas noches. El expresidente del Senado, Tomás Rivera Char, presidente. Buenas noches. Y también el expresidente, Víctor García Sánchez, don Víctor. Buenas noches a todos y a todas. Si me permiten, voy a traer al doctor Carlos Díaz. Doctor, venga por acá un momentito, que quiero... No coja, no coja, que se me va y se me cae. Y no tenemos un médico con los cual ayudan. No, no, después el plan no lo cubre. Después el plan no lo cubre y tiene problema. Mire, yo quería un poco conversar tranquilamente sobre esto. Yo no estoy haciendo esto para que me llamen del plan, que me han llamado muchas personas buscando la forma de resolver. Yo no le he contestado a nadie del plan, pero no estoy buscando que me resuelvan mi caso. Ya yo adjudiqué, yo voy a ir el jueves a hacerme el estudio y voy a pagar lo que corresponde. Pero quisiera ver cómo, si esto está pasando, usted lo ha dicho aquí mil veces, a decenas de personas. Esto está pasando todos los días, no solamente con las pruebas que tú solicitas en condiciones como la tuya, o bien importante, sino con laboratorios, con pruebas sencillas de laboratorio, con medicamentos que están pidiendo continuamente que vayan a vacunar a la adquisición, porque cambió de plan. Y cambió de plan, y ahora para el plan nuevo, pues los medicamentos no cuentan. Vete al médico que autorízalo nuevamente, si ya llevas años en un medicamento, porque hay que pasar todo ese trabajo. Todo es dificultando al paciente, dificultando todo el tiempo. A mí me decía hoy, voy al panel a ver qué alternativa hay, si hay que hay esto para evitar que le siga pasando a gente en Puerto Rico. Me decía un doctor, me decía, mira, es que no tiene sentido la decisión tomada, porque en la medida que tú te atiendas y con anticipación tú puedas saber si estás bien o necesitas atenderte algo rápido, le sale más económico el plan final del camino. Porque si yo no me atiendo y no verifico si yo ya estoy libre de cáncer, podría seguir por ahí parando y después más adelante costarle mucho más el tratamiento al plan. Estoy de acuerdo, lo que pasa es que la salud es un negocio. Es como si fuese el petróleo o una carretera. A ella no le interesa, mira, a las aseguradoras no le interesa el bien del paciente. Punto. Esa es nuestra actitud y lo sigo diciendo siempre y lo diré en mi experiencia de muchos años y de mis compañeros. A las aseguradoras no le interesa el paciente, le interesa solamente ganar y economizar el dinero para evitar ante los inversionistas, pues darle el dinero de ganas que corresponde. Ustedes que tienen tanta experiencia, esto no es un tema nuevo para ustedes. ¿Lo han podido atender? ¿Lo han tenido sobre la mesa? ¿Hay algo que se pueda hacer? Mira, Ferdinand, las aseguradoras fomentan la mala práctica de la medicina. En todas partes del mundo, mientras más tú trabajas, más debes ganar. Ellos penalizan al médico que atiende a su paciente con más frecuencia que al que no lo atiende. Y todas estas historias y tristes historias de negación a cubierta de medicamentos, de laboratorio, etcétera, son la orden del día. Nosotros hemos presentado, en conjunto con José Luis, en muchas ocasiones, múltiples legislaciones para ponerle un poquito de decoro a estas aseguradoras, pero ciertamente están por la libre. Y cuando uno ve que la promoción ya llega al que te van a dar cash o te van a dar para el grooming de tu perro y no te atienden los temas de salud que son los por los cuales se contratan, pues te deja ver que hay un dinero que está sobrándole a ellos y le está faltando al proveedor y al paciente. Pero están por la libre. Porque aquí lo que escuchamos del gobierno, del ejecutivo es, bueno, lo que pasa es que eso son contrataciones entre los médicos y la aseguradora. Nosotros no podemos hacer nada. Los médicos se están yendo en gran medida porque las aseguradoras los tienen asfixiados. Y entonces pregunto, ¿el gobierno tiene razón cuando dice no podemos hacer nada? ¿Y las multas que le impone? Hay un comisionado de seguro que puede hacer, hay un secretario de salud que puede hacer. Pero las multas que le impone el comisionado de seguro es un pelo, es sacarse un pelito perro. Lo que sucede es que nosotros tenemos un modelo de salud que ha dejado de ser un modelo para atender el problema de salud y se ha convertido en un modelo económico, como lo señala el doctor. Es todo a base de lo económico. No es justo que una persona que no tiene la preparación médica determine si se le va a dar un medicamento o no a un paciente o se le va a celebrar una prueba diagnóstica. Así que lo que tenemos que revisar, y vuelvo y señalo al compañero Tomás y yo, hemos presentado proyectos que se han aprobado en el Senado y no se han aprobado en la Cámara y viceversa. Porque el modelo que tenemos permite que el control lo tengan las aseguradoras y no el gobierno. Y ese modelo es el que hay que examinar y cambiar. Perdón, Víctor. Esta práctica abusiva lleva décadas. Porque el gobierno llegó un momento en que decidió lavarse las manos como pilatos. Y existen estructuras, pero ¿cuántas personas trabajan en el comisionado de seguros para atender cuánta cantidad de seguros distintos, además del tema de la salud? Yo creo que tiene cuatro peleados en esa oficina. O sea, deliberadamente es una oficina sin recursos para que pueda ser muy poco. Por otro lado, cuando hablamos del plan de salud del gobierno, el gobierno de Puerto Rico se apropió el reglamentar las aseguradoras en el tema de vital. ¿Cuál es la multa máxima? Cinco mil pesos. Y una pregunta, Víctor. Víctor, nosotros aprobamos el proyecto del Senado 2. El CEO del plan médico lo paga su bolsillo. El proyecto del Senado 2 que le dice al gobierno, gobierno le vas a pagar al gobierno sin intermediario. O sea, que a CES le tenga que pagar directamente a Centro Médico sin intermediario. ¿Qué pasa? Porque le cuesta más al gobierno. Mira, perdida, más allá de, como decía Denis de las multas y como planteaba aquí Víctor, aquí ha habido mucho aguaje en los secretarios de salud y los comisiones de seguros. El día que cancelen los contratos y ejecuten a esta mafia de las aseguradoras, ese día van a respetar. ¿Son una mafia? Lo son, mira, una pregunta que hago. ¿Son un cartel? Por ejemplo, que lo hemos radicado en proyectos decenas de veces, pero no logramos. El presidente del Senado no se acuerda, pero ya a mí me ha sorprendido que hay un proyecto de ley donde se le aumentan las facultades y los poderes al comisionado de seguros. Compareció una sola entidad a oponerse a ese proyecto. La confederación es a la asociación de acódese, que lo que hace es darle codazo a los pacientes y a los proveedores, pero se aprobó en el Senado. Una pregunta, Victoria. ¿Por qué no navega? Una pregunta, doctor, y una pregunta al panel. En este caso, a mí me toca pagar el jueves 2.500 pesos. ¿Qué pasa con la gente que no puede pagar los 2.500 pesos? Esa es la triste noticia, que no puede pagarlo, se queda sin el tratamiento, se queda sin el estudio. Y no se toman los medicamentos porque tampoco pueden pagar. No sabemos con los medicamentos porque se los cambian o son muy caros. Como dijimos aquí, los medicamentos para una timoterapia son carísimos. O sea, aquí el problema es que el sistema hay que cambiarlo, punto. El sistema hay que tirarlo y volverlo a hacer y rehacer y con control a la aseguradora. ¿Y en manos de quién está? O sea, ¿en manos de quién? ¿En manos de quién? ¿En qué diferencia hay entre eso que, digamos, le ocurra a una persona que no tenga la capacidad económica y el golpe que vimos que ustedes reseñaron aquí más temprano? Es lo mismo. Es tan violento como el golpe que se reseñó al principio del programa. Quien no tiene la capacidad económica, pues no le hacen el laboratorio, por lo tanto no va a tener tratamiento, por lo tanto no va a tener medicamentos y lo condenan a la muerte. A la muerte o a que se agraven sus condiciones o a que se incapaciten. Y son cientos y miles de personas. Es un crimen. Una pregunta para cerrar, para cerrar. Entonces, en términos de legislación, ¿ustedes no ven posibilidades de que haya alguna legislación que se pueda hacer para poder hacer un cambio? En su presidencia, en mi presidencia hemos radicado proyectos y no procede. Entonces, depende de quién, del comisionado y del secretario de salud. El comisionado y del secretario de salud tienen facultad para ejecutar a quien incumpla. Y dime tú, ¿cuál incumplimiento más grave que ese? Y claro. ¿Coinciden que es el comisionado? ¿El secretario también? El secretario de salud, Díazes. Y hay que aprobar una ley y se tienen que sentar el presidente, el senado, el de la Cámara y el gobernador. Porque aquí la aseguradora vino de agregado a coger pongo y se ha quedado con el carro y con el parque. Bueno, voy a invitar al comisionado de seguro y al secretario de salud por mañana. Gracias. Agradecido, doctor. Gracias. Por la salud de nuestra gente. Voy a pausar y cuando regresemos, vamos a cambiar de tema. Vamos a entrar al tema político otra vez. Y vamos a hablar de Bukele, señores. Todo el mundo pidiendo Bukele en Puerto Rico. Habrá la posibilidad de que alguien se atreva a imponer las cosas que presenta Bukele. Le ganó por 80% de los votos. Vamos con Kimmel y venimos rápido. Bukele. Pero antes se debe investigar si las aseguradoras están brindando un buen servicio en Puerto Rico. Usted ya, por supuesto, votó en la encuesta Claro. Y el 99% indicó que sí, mientras que 1% indicó que no. Eso es contundente. Además, hoy llega a nuestros estudios el nuevo secretario del Departamento de Hacienda. Comenta en nuestro Facebook Live preguntas que quisiera hacerle al servidor público. Que estaremos muy pendientes para leerlas. Adelante, Margarita.